Nutrición y salud, una alimentación saludable es crucial para mantenernos sanos. Lourdes Nieto nos enseña todo lo que tenemos que saber para mejorar nuestra calidad de vida. Lourdes de Nieto se encuentra con nosotros una semana más para hablarnos de nutrición, para mirar y cuidar nuestra salud, para combatir, por qué no decirlo, más de una de las enfermedades que están relacionadas con una buena alimentación. Se podría prevenir y como dice ese viejo refrán, más vale prevenir que curar. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la conservación de los alimentos. Yo creo que algo muy importante que no nos paramos a mirarlo y que a partir de hoy, de este programa, podría ser un buen punto de partida. Lourdes Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Una semana más. ¿Cómo ha ido la semana? Estupendamente, muy bien, la verdad que sí. Lourdes está todos los jueves aquí con nosotros, cualquier día de la semana es bueno para hablar de nutrición. Así que en este día, Lourdes, yo decía que íbamos a hablar de la conservación de los alimentos. ¿Pensamos que en el frigorífico se conserva todo? Pues sí, pensamos eso, que todos los alimentos que tenemos y todos los productos tienen que estar en el frigorífico, tienen que estar en el frío, pero bueno, no es así. Además hay algunos que nada más llegamos de la compra debemos meterlo en el frigorífico, otros que no, en fin, que hay diferentes maneras. Pues entremos en materia, ¿verdad? A ver, para empezar a hablar del tema que nos trae hoy, la conservación de los alimentos. A mí lo primero que se me ocurre es que un indicador de cómo se encuentra ese alimento es la fecha de caducidad. ¿No es así? Pues sí, efectivamente. La fecha de caducidad es un indicador que nos facilita tener ese control de si debo consumir o no ese alimento, porque tenemos que tener en cuenta que, aunque como decimos, conservamos en frío, los alimentos no duran internamente. Y bueno, lo primero es que vamos a ver la diferencia entre dos conceptos que seguro que todos nuestros y nuestras oyentes han oído, ¿no? La fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad, que son dos cosas completamente diferentes. La fecha de consumo preferente lo que nos diría es el tiempo de vida útil que tiene el alimento. Y durante ese tiempo va a conservar todas sus propiedades, ¿vale? Durante todo este tiempo va a conservar su sabor, su color, su textura. A partir de esa fecha de consumo preferente, los alimentos van a seguir siendo seguros durante unos días o incluso semanas, ¿vale? Pero va perdiendo características. Va a hacerse menos deseable. ¿Qué tipo de alimentos encontramos con fecha de consumo preferente? Pues los yogures, que siempre han tenido fecha de caducidad, pero no tienen fecha de consumo preferente. Los frutos secos, las legumbres, la pasta, el arroz, el queso. Estos que muchas veces decimos o escuchamos, yo el yogur me lo como caducado, ¿ves? Pues esto no es que me lo coma caducado, es que ha pasado su fecha de consumo preferente, ha podido perder algo del sabor original, del color, de la textura, pero sigue siendo seguro para nuestra salud. Y la fecha de caducidad sí que es la que tienen esos alimentos perecederos, que tienen una vida útil mucho más corta. Y nos informa de cuánto tiempo ese tiempo va a ser seguro. No que vaya a estar mejor, más bueno o menos bueno. Va a ser seguro para la salud. A partir de que se cumpla esa fecha de caducidad, no se puede asegurar que el alimento vaya a sentarnos bien, vaya a ser seguro. ¿Qué alimentos encontramos aquí? Pues las carnes, el pescado, los productos que están al vacío, el jamón cocido, el salmón ahumado, todo ese tipo de productos. Y has empezado diciendo que los tenemos en frío, ¿qué alimentos tienen que estar sí o sí siempre en el frigorífico? Oye, hay veces que tenemos duda y no sabemos dónde colocar la compra. Pues sí, es verdad, hay alimentos que debemos tener siempre en refrigeración a 4 grados centígrados o incluso menos. Y serían pues primero estos productos perecederos que hemos hablado, las carnes frescas, los pescados y después productos como la leche, que una vez que la abrimos tiene que estar en el frigo. Los yogures y el kéfir, los quesos, los embutidos, el salmón ahumado, las semiconservas como las anchoas, la tenemos que guardar en frío. Esos platos que ya hemos cocinado y que nos ha sobrado, metemos en un tupper, los tenemos que meter en frío. Los huevos y después hay cosas que dependiendo de la madurez, ¿no? Por ejemplo, las frutas, si las encontramos muy maduras y queremos que aguante un poquito más, las metemos en frío, ¿vale? Y luego hay frutas como las fresas, las frambuesas, las moras, los arándanos y algunas verduras como la lechuga, las espinacas, que son las setas, los champiñones, que son sensibles al calor y tenemos que meterlas al frío. Otro muy importante, esas verduras y frutas que ya tenemos troceadas, que incluso las compramos troceadas. Eso todo va al frío y los alimentos que vamos abriendo durante el día, pues una salsa, eso que hablábamos de la leche, las bebidas vegetales, una lata de conservas y no la hemos terminado de consumir, todo eso va en el frío. Bueno, entre esta lista que tengo, tengo también una duda. Los huevos en el súper o en el mercado los encontramos a temperatura ambiente, pero me dices que al llegar a casa al frigo, ¿esto por qué ocurre así? Porque esto lo hacemos el 99,9. Sí, sí, sí. Esto ocurre así porque lo que se intenta es evitar los cambios bruscos de temperatura. Entonces, porque la cáscara, en el caso del huevo, pues la cáscara por dentro tiene una cutícula que protege al huevo de la propia cáscara y esa cutícula, con los cambios bruscos de temperatura, puede contraerse, se dilata y se rompe. Y la cáscara entraría en contacto con el huevo en sí. Y bueno, esa cáscara puede contener salmonela, por ejemplo. El huevo es un alimento muy delicado y también es aconsejable que cuando lo cascamos, que no lo hagamos en el plato donde vamos a batirlo o en la sartén en la que lo vamos a poner directamente para cocinar porque que caiga algo de cáscara tiene peligro. Y entonces la idea de que esté en el súper a temperatura ambiente es esa, que cuántas personas entramos en el súper a por huevo y estaríamos abriendo y cerrando un frigorífico, pues ahí habría mucho riesgo de que se rompiera esa cutícula al llegar a casa al frío. Ya sabemos que los huevos directamente al frigorífico. ¿Y los alimentos que podemos conservar tranquilamente sin refrigeración, cuáles serían? Pues todos los alimentos secos, ¿vale? Todas esas pastas, legumbres, arroz, las conservas, que no las semiconservas, solo las conservas, conservas de pescado, conservas de verduras, las de legumbres y después pues la leche cuando aún está cerrada, las especias, los frutos secos, las harinas, aceites, vinagres. Y bueno, hemos dicho que frutas y verduras según su punto de maduración, si están muy verdes, pues lo podemos tener a temperatura ambiente. Ya en cuanto empiezan a madurar, pues ya la podemos meter en el frigo para alargar su vida útil. También tubérculos como la patata, el boniato, la yuca, el pan, también lo tenemos a temperatura ambiente. Lourdes, voy a volver un poquito hacia atrás porque me da curiosidad. ¿Qué más semiconservas hay? Bueno, pues la semiconserva es un alimento que se trata mediante técnicas tradicionales, ¿vale? Para que su degradación sea más lenta, para prolongar su conservación en óptimas condiciones. No son sometidas a esterilización, ¿vale? Todo es técnica tradicional. Para esto, pues al producto base se le añade sustancias como vinagre, limón, sal, aceite. Y también entrarían aquí los almíbares y azúcar, ¿vale? Pues serían esos boquerones en vinagre, el salmón ahumado, bacalao ensalazón, la mojama, el bacalao salado. Y aquí vamos a hacer hincapié en la manera de conservación de las latas, ¿vale? Que no son semiconservas, las latas de conservas, pero ya aprovecho, ¿vale? Estas latas de conservas están selladas al vacío e impiden que entren bacterias, ¿vale? Pero en el momento que nosotros abrimos para utilizar ese producto, pues esta protección expira y la esterilidad pierde su efecto en el momento en el que lo abrimos, ¿vale? Al entrar en contacto con el oxígeno. Y ya pues el contenido pasa a tener las mismas características que cualquier otro alimento perecedero. Una vez abrimos esa lata, si el contenido no lo consumimos entero, hay que guardarlo en un envase con tapa, ¿vale? Que esté cubierto con el líquido de la lata que nos haya sobrado. ¿Qué puede pasar? Pues la mala conservación de un alimento como este, una vez abierto, puede afectar a esas cualidades organolécticas. O sea, su sabor, su olor, su textura. Al estar dentro de una nevera, pues es posible que se transfieran aromas del contenido de la lata, aromas del resto de alimentos guardados. Pueden formarse bacterias y hongos que pueden ser perjudiciales o que el alimento se vea afectado por otros microorganismos que están en el frigorífico. Los propios componentes de la lata pueden contaminar el alimento. Las latas tradicionales pueden desprender partículas metálicas cuando empieza esa oxidación, al estar en contacto con el oxígeno. Y estas latas pues tienen en su interior un recubrimiento de plástico, que es el riesgo que está en el bisfenol A, en el famoso BPA, ¿vale? A esta hora de la mañana yo imagino que habrá mucha gente a más de casa y algún que otro amo de casa que estará preguntándose ¿y cómo hace Lourdes esta conservación? Pues sí, pero vamos, es algo nada complicado y bueno, que no tiene ningún coste porque, bueno, ¿quién no tiene botes de cristal de esas latas de legumbres, de esos botes de legumbres, de esos botes de especias, de productos que vienen en cristal? Entonces, pues ese bote de cristal se recicla, se lava bien y una vez abro la lata, si no la consumo entera, vierto todo su contenido en ese bote de cristal, lo cierro y lo único que hay que tener en cuenta es que hay que consumirlo en un par de días, dos, tres días como mucho. Hablamos del frigorífico, de los productos, cómo se conserva, la fecha de caducidad, la fecha aconsejada. Ahora voy a hablar también de otro electrodoméstico que es vital, se nos estropea y no sabríamos qué hacer en casa. Es el congelador. ¿Qué función hace en nuestra casa o debería de hacer? Bueno, pues el congelador nos ayuda, sobre todo, a almacenar para poder consumir mucho más tarde esos alimentos sin que pierdan nutrientes. Esto es muy importante porque lo que hace la congelación es detener el crecimiento de microorganismos, pero en el momento en el que el alimento vuelve a su estado natural, o sea, lo descongelamos, los microorganismos vuelven a multiplicarse de nuevo. Entonces, importante, congelar un alimento o un plato cocinado lo antes posible. Es decir, congelar el plato si lo hemos cocinado o el pescado y la carne, o sea, el plato según lo cocinamos una vez se enfríe al congelador y el pescado y la carne según lo hayamos comprado en el mercado, si no lo vamos a consumir en ese momento, al congelador. Si se dejase uno, dos, tres días en la nevera, antes de congelarlo, los microorganismos ya empiezan a surgir, ya empiezan a multiplicarse y lo que hacemos es meter en el congelador un alimento que tiene una peor calidad. No está malo, pero tiene una peor calidad que si lo hubiéramos hecho el primer día de la compra. Esos microorganismos van a sobrevivir después de la congelación, es decir, una vez los descongelamos empiezan a multiplicarse de nuevo. No debemos tampoco, como decía, meter alimentos muy calientes. Si hemos cocinado y queremos congelar parte de esa cocina, hay que esperar a que se enfríe porque lo que hacemos al meterlo muy caliente es descompensar la temperatura de los alimentos que ya tenemos congelados y se pueden descongelar parcialmente y eso también puede suponer un riesgo para la salud. ¿Y hay alimentos que congelan bien y otros que no? Pues hay alimentos que congelan bien y otros que incluso no se deben congelar. Congelan muy bien el pan, las cremas, carnes y pescados sin problema, esos guisos que hacemos, las legumbres, alimentos que hemos horneado, embutidos, los huevos batidos incluso, las verduras y la fruta. Lo que no debemos congelar es el arroz, la pasta, la patata, alimentos que son muy grasos, alimentos que ya están fritos, una salsa que ya hemos cocinado, las ensaladas tampoco, el huevo crudo, los quesos, todo eso no se congela. Y has dicho que hay que llevar a cabo una buena congelación. Yo te pediría que nos dieses algunos consejos. Bueno, pues consejos muy fáciles, tenemos diferentes tipos de congelador, pues el congelador 4 estrellas debe ser para que los alimentos se congelen a temperaturas inferiores de menos 18. Hay que congelar los alimentos, como hemos dicho, lo más rápido para que conserven toda su calidad nutricional. Si congelamos porciones pequeñas, pues antes se inicia la congelación, es menor el riesgo alimentario. No meter comida caliente en el congelador para no subir la temperatura y no perjudicar a alimentos que ya tenemos congelados. Los alimentos congelados y que hemos descongelado ya no pueden volver a congelarse. Y también es importante marcar en el envase de qué alimento se trata y la fecha en la que lo hemos congelado. Me quedo con muchas preguntas en el tintero. ¿Cómo descongelar adecuadamente recipientes? ¿Dónde congelar? ¿Cómo descongelar? Lo veremos la próxima semana, ¿verdad? Bueno, pues la semana que viene podemos seguir con esto, claro que sí, porque hay mucho de qué hablar y bueno, es muy importante para nuestra salud este tema de seguridad alimentaria y que muchos no conocemos. Hay que darle bastante importancia a en qué condiciones tomamos luego esos alimentos que hemos descongelado, porque es nuestra salud. En nuestros programas atractamos todos los temas. Yo recuerdo que si algún oyente tiene alguna proposición que hacernos, que nos la haga llegar, que me han llegado ya algunas peticiones de gente que quieren que les propongamos, aunque no sea lo más adecuado, pues alguna dieta para eliminar el volumen líquido o esas express que también queremos ir a una boda y en dos días queremos perder siete kilos y todo eso. Pero Lourdes, yo siempre digo que lo mejor que pueden hacer es consultarte, llamarte, localizarte y contactar contigo. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues sí, pueden hacerlo a través del teléfono en el 620-06-5347. Como siempre cuento por aquí, lo primero y más importante es tener una primera conversación en la que veamos de qué manera podemos vernos para ponérselo fácil a la persona que viene. Empezar con hábitos saludables empezando de cero o de muy poquito no es tarea fácil, se consigue, pero no es tarea fácil. Así que lo que mejor podemos hacer los profesionales, pues ponerlo a la mano de cualquiera. Así que vemos si de manera presencial, vemos si yo me puedo trasladar al domicilio, vemos si lo podemos hacer online, vemos si con una llamada de teléfono. Así que 620-06-5347 y ahí charlamos. Lourdes, nos vemos en siete días, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias, que tengáis buena semana. Pues este ha sido nuestro espacio de hoy en Nutrición y Salud. Hemos hablado con nuestra nutricionista de confianza, Lourdes Nieto. Hoy hemos analizado una primera parte sobre la conservación de los alimentos. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. ¡Gracias! ¡Gracias!